Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mandy y estamos jugando a los Sims 3 triunfadores Y pues, en el episodio anterior, Blanca consiguió un trabajo como tarotista, que realmente no sé qué es eso Tiene que dominar la investigación paranormal, espíritus y habilidad de lógica para poder ascender en su trabajo Y Leo, Leo, ¿qué es Sergio? Ahora es médico, no les he cambiado los deseos de toda la vida, lo voy a hacer después Se me olvidó, pero lo hago después, no se aflijan, no se aflijan que sí vamos a hacer casa fantasmas y todo eso Y, este, veamos, ¿qué está haciendo? Me quedé en la una de la tarde del día anterior Para así poder acompañar a nuestra adorada Blanca en su trabajo Y tú te vas a dañar, perfecto, y después de eso, destancas esto y limpias el chat Y lo otro que quiero hacer es mudarnos de solar ¿Se volvió a dormir? ¿Se volvió a dormir? Quiero mudarnos de solar, así que despiértate Termina tú de hacer eso porque tú lo vas a hacer Vamos a servicios de viaje e inmobiliarios, comprar hogar adicional, trasladar dentro de este mismo barrio Dentro de este barrio, la di verdad Ok No, 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 pero termina, termina Termina, no, 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 termina, termina Kate se empieza a sentir mal Pues te aguantas, te aguantas Hicimos un gnomo Ok Ok, vamos a... No lo puedo meter en el... Oh, sí, ok Este, vamos a... Servicios de viaje e inmobiliarios dentro de este barrio Lo siento, Blanca Nos vamos a mudar precisamente hoy Y tú ya terminaste de hacer tus ejercicios Perfecto Oh, sí, me quiero mudar Vamos a ver Casa no, porque ya vi todas las casas y son igual de feas que esta Vamos a empaquetar los muebles porque la verdad es que no se gana mucho vendiéndolos Sí, pero me los voy a llevar, me los voy a llevar En la vida pasada Les voy a contar En la vida pasada Esa no me gusta Esa sí es grande En la vida pasada Hice eso de vender los muebles Y me salió más caro que... Que llevármelos Así que me los voy a llevar No, 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 no Me los llevo Y vamos a mudarnos a este solar Porque ese solar es el que yo pedí Es bastante grande Así que nos vamos a mudar allí Así que queriditos amiguitos Este día va a ser de... Construir Voy a tratar la forma de hacerlo rapidito Para que no me lleve más de 15 minutos Y si me lleva más de 15 minutos construyendo Yo lo que voy a hacer La voy a terminar de construir Y nada más Nos vamos a... La vamos a terminar de construir Y después les digo Como... Les enseño como quedó Y todo lo demás Este solar es bastante amplio Y me gusta porque está a cabal En la vista de nada No miramos Oh, por Dios del mar Wow Espérate un momento ¿Por qué no podemos ir a nadar aquí? O algo Oh, sí se puede Porque no hay playita Encontrarás tus muebles en el inventario familiar Muchas gracias Juego Ok, ya no vivimos acá Nunca más Nunca jamás Viviremos ahí otra vez Aunque aquí dejamos nuestros muebles Aunque dice que en realidad no Que sí los llevamos Así que Vámonos al modo construir y comprar Bueno, construir Porque comprar todavía no Intenté la forma de que me quedaran así los... Los cimientos Pero no se puede O sea Lo intenté como no tienen una idea Tienes que poner Constraint, Elevation, Falls Y un montón de cosas En el video seguí hablando más Acerca de... Lo de Constraint, Elevation, Floors Que es una... Una... Es un truco Dentro de los Sims 3 Que es bastante útil Al construir Ya que te permite construir Sin limites Pero es bastante tedioso Y bastante largo el proceso Para poder construir De una forma muchísimo más realista Y creativa Pero Lo que sucedió fue de que Estaba hablando demasiado Y el video a la hora de construir Hay un momento en el que te quedas lento Pensando en qué tengo que hacer ahora Y decidí mejor quitar el audio Y ponerlo súper rápido Para que No fuera aburrido El... El video Y ahí estoy construyendo la casa Es como un gran bunker De... De paredes Porque intenté tener inspiración De las casas en los alrededores Pero la verdad es que no me quedaba igual Y no quería que me quedara igual Exacta Las demás casas que están a la par Pero tampoco quería que se mirara así Una súper mega mansión Después que no armonizara con el lugar Y sinceramente Las súper grandes casotas Me asustan Eh... Ahí estoy dividiendo Supuestamente ahí era un baño Pero después me di cuenta De que ese pequeño closet Que estaba ahí Era demasiado pequeño Para un baño Y solo cabía el muy inodoro Y ya Y luego intenté poner las ventanas En modo de que me quedaran Armonizadas Pero al final dije Y solo puse así La terracita y ya Porque teníamos alrededor De unos veintitantos simuliones No recuerdo Ni cuánto nos quedó De vender la casa anterior Y... Y después Pues me arrepentí Y... Eh... De hacer ciertas cosas Porque pongo un tercer piso Por ejemplo Pero me arrepentí Después de ponerlo Y lo quité Y... Y... Y están esas ventanas Que me gustan Y a la vez no me gustan Si es un amor Yo que les tengo esas ventanas Ahí estaba haciendo las habitaciones Que para mí Quedaron muy pequeñitas Y... Y la verdad es que Tengo que aprender A concebir bien las ideas Acerca de que quiero En una habitación Que quiero En una casa Porque si Me cuesta muchísimo Eh... La parte de afuera Me queda bien Pero la parte de adentro Siempre me ha costado Y ahí intenté ser el tercer piso Para los niños O los futuros hijos Que vengan Espero que no vengan pronto Y así me quedo la casa Y... Este sería todo Por mi video De ahora Si les ha gustado Regálenme un me gusta Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbanse a mi canal!